Tuvimos la posibilidad de hablar con el subsecretario de Deportes del municipio, con Marcelo Barra, que esto nos decía. Sí, un poco lo que hacemos es formalizar el acompañamiento que ya viene haciendo el municipio a distintas instituciones, con una diferencia que es aportes económicos, digamos aportes en plata, que a través del Fondo de Apoyo al Deporte que genera la subsecretaría de Deportes, podemos hoy tener la facilidad de poder, como es en este caso, acompañar al equipo de aguas que va a ir a representar a Viedma al Mundial, con un aporte económico, pero también seguimos fortaleciendo el acompañamiento con elementos deportivos, como también lo hicimos en algunas instituciones, y también un paso muy importante que se ha llevado es, con aquellos espacios y aquellas escuelas que el municipio tiene solicitados los horarios para hacer actividades municipales, poder brindárselo a clubes de barrio, a clubes que son propios de ese espacio, para que no tengan que, en el peor de los casos, alquilar otros espacios como está pasando, sucediendo, y sobre todo en época de invierno, que viene un invierno duro y frío, y bueno, entonces los chicos hoy tienen la posibilidad de estar en un gimnasio calentito, resguardados, y siguiendo con la actividad deportiva. Muy bien, ¿de qué barrios estamos hablando? Barrios hoy tenemos el barrio Ceferino, tenemos el barrio Castelo, cuando digo barrio, digo la escuela, digamos, el barrio Mitre con la escuela número 2, en el barrio Santa Clara, así que tenemos diferentes instituciones barriales, casi todas de fútbol, donde los chicos hoy pueden llevar adelante sus actividades deportivas. Bueno, uno de los primeros desafíos que tuviste, Marcelo, en el 2020, pre-pandemia, era descentralizar las actividades deportivas, hoy el desafío es tratar de acompañar a aquellos clubes y las actividades deportivas que se hacen en los barrios, sabiendo el contexto nacional en el que estamos atravesando. Sí, la verdad que la situación sanitaria en ese momento nos llevó a que tengamos que separar nuestras escuelas, porque no se podía sostener más de 10 personas en un lugar, hoy la cuestión económica, otro desafío más, fue sanitario por allá por el 2000, hoy es económica el desafío, también nos lleva a imaginar y ver qué podemos generar para poder acompañar a un montón de instituciones que hoy están los padres haciendo esfuerzos muy grandes para que sus chicos puedan estar contenidos en el deporte. Bueno, uno de los desafíos mismos que decía acerca del acompañamiento que están haciendo con los chicos, que estén contenidos, sabiendo que un chico que está contenido dentro de un club y usted acompañando es un chico menos en la calle. Sí, la verdad que yo en este esquema del deporte pongo las escuelas como gran espacio de contención, después tenemos los clubes y después tenemos obviamente las actividades municipales. Hoy los clubes cumplen por eso, es grandísimo que no lo puede cumplir el municipio o que no lo cumple por la idiosincrasia a veces de los barrios, entonces nuestra obligación es poder acompañar a esa institución. Gracias. Gracias.